¿Cómo te llamas? Jimmy. ¿Cómo? Jimmy. ¿Jimmy qué? Jimmy Núñez. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros estábamos en la gallera ahí, hicimos una jugada y él perdió y no me quería pagar, me ofendió y me quiso ir arriba. Entonces cuando él me fue arriba, forcejeamos y con la pistola de él se disparó y ahí él cayó al piso. ¿Y quién es él? Yo no lo conozco, yo nada más lo vi ahí en la gallera, estábamos jugando y pasó eso. Entonces ustedes forcejearon por el arma y el arma se disparó. Sí. ¿Sabe dónde le dio el disparo? No. ¿Qué pasó después? ¿Qué hiciste después? Yo salí para afuera, salí cogiendo porque yo me asusté, yo me asusté y salí para afuera. Y ahí ya, no sé qué pasó. ¿Y desde dónde eres tú? Yo aquí de esos subos. ¿Tú eres de aquí? ¿Y qué edad tienes? 25 años. ¿Te está entregando porque quieres responder por los hechos? Claro, porque quiero responder por mis hechos. ¿No tiene idea de quién es la persona? No. Primera vez que lo vi ese día ahí en la gallera. ¿Y con quién andaba él? ¿Andaba solo o con otra persona? No sé. No sé. No le sé decir con quién andaba. Si andaba acompañado, no sé. Porque yo sé que él jugó conmigo y jugó con varias gente más. Pero yo no sé si le pagó a las otras gente, pero también no me quería pagar. O sea, tú le ganaste y... Sí. ¿Tú le ganaste una apuesta? Una pelea, sí. Una apuesta de la pelea. Yo se la gané y ahí cuando yo le fui a cobrar, él no me quiso pagar y lo que me ofendió y me fue arriba. ¿Y de cuánto era la apuesta? De 10 mil pesos. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres hijos? Tres. ¿Qué edad tienes tú? Veinticinco años. ¿Y dónde vives? ¿Dónde viven tus hijos? ¿Dónde vives tú? En la capital viven. Me sé. ¿Y tú vives aquí en Sosua? Aquí en Sosua. A Porto. A Porto. Ok. Y... ¿Algo que decir? ¿Verdad? ¿Ante esto? ¿Qué tiene que decir? Que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. ¿Tú te estás poniendo a disposición a través de nosotros y...? Sí. Voluntariamente. Para que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. ¿Tú dices que no disparate con un arma que tú tenías? No. Con... El arma era de él y forcejeamos. En el forcejeo fue que se disparó. ¿No sabe dónde le dio el disparo? No sabe nada. Yo no sé nada. ¿Qué hiciste después de eso? ¿Saliste del lugar o qué? Sí. Yo salí del lugar para buscar la forma de entrega. Y contáctate personas para que me llamaran a mí. Sí. Bueno, ahora te vamos a poner a disposición de la justicia y la justicia se encargará de establecer consecuencias en relación a este hecho. No. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya que...